Canta la canción de la vida El mar canta la canción de amor El mar canta la canción de amor El amor El teador El teador Canta la canción de tu vida El mar canta la canción de tu amor El mar Canta la canción de amor El teador Canta la canción Canta la canción Canta la canción Canta la canción de la vida Canta la canción de tu vida Canta la canción 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 Canta la canción